En Panamá tuve la oportunidad de participar con una ONG que se encarga de traer estudiantes de Estados Unidos, se llama Global Brigades y trae a estos estudiantes para que trabajen con comunidades indígenas en Panamá. Entonces pasé la mitad de mi pasantía en la selva de Panamá y yo era una suerte de intérprete de inglés español para que los estudiantes se comuniquen con estas personas y los puedan ayudar a desarrollarse en temas de negocios pequeños propios para que tengan ingresos económicos. Yo viajé a Brasil en julio del año pasado, viajé por seis semanas, hice una pasantía en Santa María que queda en el Rio Grande do Sul, al sur de Brasil. Estuve en una ciudad que es una ciudad netamente estudiante y estuve trabajando en un proyecto de un colegio, un colegio del Estado. El proyecto trataba de inculcar en los chicos de 15, 16, 17 y hasta 18 años ciertos valores de emprendimiento y además de eso darles ciertas herramientas básicas de administración. Eso es la parte más técnica, pero también hacíamos talleres con ellos de comunicación, talleres de trabajo en equipo, de asertividad. En Brasil estuve a cargo de un proyecto que tenía que ver toda la planeación de un evento. Trabajé en una ONG que apoyaba a las lesbianas, gays, travestis y bisexuales, entonces tuve que ver todo el planeamiento de la parada gay, del desfile. La pasantía que yo hice fue a Brasil el año pasado, a mediados de julio. Decidí tomar la pasantía entre las vacaciones de universidad de semestres. Fue desde el 10 de julio hasta el 22 de agosto. Mi función principal fue ir a una organización en donde yo me encargaba de enseñarle idiomas a los niños, que le enseñaba inglés y español. Vine a Perú a hacer un intercambio, voy a hacer trabajo social con niños de los últimos grados del colegio en Ayacucho. Es un proyecto de emprendimiento, un poco para que ellos se ubiquen antes de escoger su carrera y tengan como una idea de negocio para cuando vayan a empezar. Era un poco extraño estar de vuelta aquí en Perú. Veía muchas cosas diferentes porque el estilo de vida de la cultura es totalmente distinta. Allá tenía edificios a cualquier lugar al que caminaba. Tenía gente que era más profesional, se dedicaba a otras cosas. En cambio aquí en Perú veía la cultura que hay en las calles de comercio, ambulatorio, cosas muy diferentes. Y aparte de ver a nuestras culturas, tanto de la selva como de la sierra, de forma distinta y apreciarlas mejor también. Porque fui capaz de apreciarlas allá y cuando volví me sorprendí de en verdad toda la cultura que realmente tenemos nosotros. Creo que valoras mucho lo tuyo, lo propio, cuando te ves expuesto a algo opuesto, a algo contrario. Brasil, a pesar de ser un país muy cercano, tiene muchas diferencias culturales, sociales, etc. Y eso me sirve mucho para valorar mi cultura y para darme cuenta de todo lo que nos falta por progresar. Hay muchas prácticas buenas en Brasil a nivel de estado y a nivel de ciudad y municipio muy buenas. A nivel de transporte, de salud y de educación, que creo que serían bastante interesantes replicarlas acá. Aún no está en una fase o un momento para aplicarlo, pero ya me da la mentalidad como para poder iniciar algo en el futuro aquí. Estuve en una ciudad que era bastante ordenada y me di cuenta que, bueno, más en Lima, ¿no? Que es una ciudad un poco más bulliciosa y que de hecho podrían haber alternativas y proyectos que podrían ayudar a cambiar eso. Y también la contaminación del medio ambiente, ¿no? Porque de hecho como que el cielo ya está contaminando por esmoso. Esos son cosas que antes capaz no me daban cuenta porque vivía acá. Yo decía Perú es así y seguro toda Sudamérica es muy diferente, especialmente Brasil que es una potencia. Pero cuando llegué allá me di cuenta que no, que todos los países sudamericanos tenemos casi los mismos problemas. La educación pública es muy mala, como en Perú. Hay problemas de delincuencia, como en Perú. Hay problemas de drogas, como en Perú. Nosotros tenemos los cerros llenos de casitas. Ellos tienen sus favelas llenos de casitas, que es muy parecido. Y cambió mi visión, ¿por qué? Mi visión de Perú porque me di cuenta que no eran problemas solamente dentro de un país, sino que eran problemas de todo un continente. Bueno, creo que mi visión de Colombia ha cambiado un poquito, más que en cuanto al país, en cuanto a los colombianos como tal. Los peruanos realmente tienen una buena imagen de los colombianos, a diferencia de otros países que he visitado antes y que obviamente esto es un poquito chocante culturalmente. Pero aquí no, o sea, aquí saben un poco más cómo somos realmente y nos valoran como personas y es distinto. Es distinto que en otras partes, entonces eso ha sido positivo y bueno, me doy cuenta como que esta cercanía de cierto modo y este intercambio cultural de cierto modo, pues ayuda a que eso siga siendo así. Cuando estuve viviendo allá, no sentí mucho el choque. Es más, cuando estaba viviendo allá me atreví a decir que era bien parecido a Lima. El choque lo sentí cuando regresé a Lima y dije, wow, no, ellos están mucho más adelantados. Regresé con ganas de hacer algo parecido a lo que había hecho en Panamá, ayudar a esas culturas que están escondidas en el país, que de repente están un poco relegadas. De hecho, en el momento ya estoy empezando los primeros pasos para realizarlo, uniéndome a un grupo de una iglesia que hace este tipo de labores muy parecidas en la selva, pero de aquí de Perú. Así que este año probablemente a finales de año esté haciendo algo parecido, pero aquí en el país. Gracias por ver el video.